entonces amigos seguimos en el siguiente vídeo amigos así que de qué se trata hoy se trata amigos de preguntas extremas así que poner las pilas pues una pregunta digamos si yo le pongo una pregunta a la selena si me dice ella una y no es perdió y si son dos oportunidades y la otra no no ya no pues también ahí le toque el agua y harina son si primero en el agua y después de la harina ajá así que diga no se lo puede perder amigo no se lo puede perder vaya entonces empezamos con quien quien empieza primero la clelia vaya clelia cuando cumplo año yo qué valor mire ni porque tuve mi cumpleaños que el día no son dos qué valor clelia para dejémoslo pues vaya vamos a ver cuál es mi último apellido pero ni tan siquiera dice algún apellido o nada ni tan siquiera no el último y ganó ganó entonces vaya vamos a ver para la marilín qué marca mi teléfono el mío no qué marca son dos usted diga cualquier marca más de uno va a ganar es que sí qué valor no pero son tiene que decir son dos ajá y una marca no voy a decir dos no después si alguna marca que marca mi teléfono rápido pues si usted te adivine pues lo importante que él gane o pierda no primera perdida otra como ganó vaya que le costaba para selena cuántos suscriptores tenemos nosotros rápido no nos tenemos y 500 700 más o menos por ahí por ahí ajá eso solo eso algo otra porque son dos oportunidades y yo sí jajajaja casi le llegó cerca no perdió no perdió tenemos 5.740 entonces no lo he hecho yo tiene miedo no importa que vaya gracias a dios no importa así como sea la tiró parte de la puerta qué odio así tenía que ser con usted que es así hasta el teléfono se movió la está secando y espero más no sabe que le va a tocar vaya vamos a leer ya si un niño naciera en guatemala y se viene para el salvador en donde le nace los dientes rápido y rápido rápido ya no nada rápido en la boca déjale marilín viaje va a mojar ¿cuánto es la mitad de uno? ¿cuánto es la mitad de uno? ¿cuánto es la mitad de uno? del cuerpo de nosotros ¿te diga más de uno? más de no sé y no creo pues si no creo por eso vaya la mitad de uno pues la mitad de uno ¿cuál es? ¿cuál? perdió otra otra vaya llenármelo a Clelia vaya llenármelo por favor rápido ánimo ánimo el agua así de leche así por arriba ajá sí no hombre así como así écheme la porque no tengo ni idea aquí está así ahí y no me la pudiste jalar así ya me vas a pegar Clelia entonces rápido rápido no sé no diga algo otra ya dijo una vaya algo otra pues sí no te van a mojar ahí queda separada está quedando ¿cuál? ¿cuál? no sé además de la cintura hasta quedaron límites ¿cómo? hasta quedaron límites ya no ay eso le costaba vaya a la Celina Celina rápido no se tiene que tardar mucho no se tiene que tardar mucho no más unos 15 segundos ¿cuál es el séptimo día de la semana? el séptimo día de la semana séptimo día de la semana el séptimo día de la semana el séptimo día de la semana no otro otro ya dijo uno dele 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 rápido 10 9 8 7 6 5 4 3 ¿cuál? sábado más de marca bien lee la biblia niña no se tiene que tardar mucho es el séptimo día de la semana yo feliz porque es el séptimo día de la semana jajaja bueno seguimos con la Clalia para Clalia jajaja 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 de qué nacionalidad es Nicky Young, Clalia Nicky Young, es este colombiano no, no, perdió una esto Nicky Young rápido 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 jajaja jajaja no, perdió Dominicana, eh jajaja 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 y entonces no olvides suscribirse continuamos continuamos amigos la clelia tiene frío vaya a quien iba la marilyn marilyn cuántos años tengo yo rápido marilyn rápido no perdió otro no son dos otra oportunidad última rápido no así que amigas No olvides suscribirte ¿Quién va? Celina Vaya Celina, quiero ver Le vamos a hacer la pregunta a usted Por eso tienen que dar los likes Porque es una pregunta que estamos aquí Vaya, yo me pongo ahí ¿Quién va a poner aquí, papá? Para salir yo, démosle Vamos a preguntar Pero No es difícil No, tampoco Nos vamos a pausar, amigos Seguimos para la Celina, pues Celina ¿Cuántas tortillas me como yo? Como cinco Perdió otra Cuatro Tres Le tocó, amigos Dale vos, desquítate vos ahí, dale Desquítate vos, desquítate Oígala ¿Dónde va la madre? Perdió la Celina Juela No, no veo que valor Ni le cayó nada ¿Ya pasó? ¡Claria! ¿En qué año nací yo? Rápido Quince Ah, tenés Catorce Trece ¿El qué? Vecientemente Perdió una Doce 11 10 9 8 7 6 5 15 19 ¿Qué te pasa, hija? El 2001, hija, la regaste, hija, hoy te tocó. El 2001, hija, tengo 20 años. Y él es el... Y se le pone la que no va. Y él es el machado, a la belleza. Así es. Así a la belleza. ¿Qué pasó, qué te mojaste? No, no, no me mojé. Calor, perdida. Sí. Y amigos, entonces, con este video... Bueno, ya estuvo. Con este video, amigos, lo despedimos. Así que las chicas ya van a ir, ya se van a ir bien mojadas, miren, amigos. Han quedado como pan, pan francés. Estoy esperando que les gusten los videos. Así es, amigos. Comentar, compartir. Así es. Vengan para acá, que no se vean muchos por solos. Todos lo hacemos para que empiece a diviertar. Así es, amigos, así que no olvides suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima.